Mensaje para la Vigilia de Oración de Nochebuena, recibido el 24 de diciembre de 2019, en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay, transmitido por María Rosa de la Paz, al vidente Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Hablo para ustedes, mis hijos, en nombre de Dios, para que sean conscientes de estos tiempos diferentes que atraviesa la humanidad, del momento en el que la mayoría de esta raza decidió generar condiciones no evolutivas para implantar y establecer sus ideales, los que están vacíos y no provienen del pensamiento divino. Ustedes son la quinta raza, la raza de la transición y la raza del fin. Esta es la humanidad que deberá concluir una etapa no solo espiritual, sino también material. La raza actual, que son ustedes, es el resultado de graves interferencias y desvíos a lo largo de los tiempos y de las generaciones. La jerarquía espiritual cuidó y acompañó los diferentes ciclos en los que la humanidad se alejó y se alejó de la esencia de su propósito. No es la primera vez que la raza actual se desvía del camino de la luz, porque en el cosmos también ocurrieron episodios y experiencias traumáticas que los marcó mucho, y por ese motivo hoy están aquí, dentro de este planeta escuela, para que aprendan a través del amor y de la redención a rehacer el camino que una vez destruyeron como raza del universo. Estar bajo el poder de Dios es obedecerlo y seguirlo, algo que no sucedió en los tiempos remotos de esta raza actual. Por esa razón, ustedes y el resto de la humanidad vino caminando a lo largo de las épocas, para que en alguna de ellas pudieran encontrar la puerta segura hacia la redención. Pero hoy la humanidad entera y los que están más dormidos, pero también los que están despiertos y conscientes del camino espiritual, están siendo perseguidos por una innumerable cantidad de corrientes disociativas que expulsan a las conciencias del camino de la realización. Como todo está permitido, la furia del ángel caído se hace sentir, pero muchas veces la luz poderosa de mis espejos lo aparta de ustedes para que tengan tiempo, en donde no lo hay, de poder dar definitivamente los pasos que son urgentes y necesarios en este ciclo crucial de la humanidad. Llegó el tiempo de enfrentar lo que ninguna otra humanidad enfrentó. Llegó el ciclo, finalmente, en el que los sellos del Apocalipsis se abrirán. Y todo comenzará a suceder a partir del año 2020. Muchos esperarán grandiosos movimientos, pero el gran movimiento de definición y de batalla se dará dentro de las personas. Ante ese escenario final que nadie vivió en ningún otro tiempo, aférrense al manto de luz del Redentor, y que el cambio que deberán vivir sea consciente y verdadero, forjando el guerrero de Cristo desde el interior y atravesando con valentía esta aguda etapa que se aproxima. No habrá lugar hacia dónde correr o escapar, porque el gran momento estará dentro de cada uno de ustedes. Y hacia dónde vayan, o lo que deciden hacer de sus vidas, esa definición los acompañará, porque será algo imborrable, será un sentimiento inolvidable que estará sucediendo entre ustedes y Cristo. Por esa razón, ese momento vivirá su alta presión espiritual, y los que tenían un compromiso con Cristo y lo abandonaron para sumergirse en la satisfacción de la ilusión global, también lo sentirán. Porque un compromiso espiritual ya realizado no se desvanece de la noche a la mañana. Es algo eterno, que les exige estar en el lugar y en el momento correcto. En esa hora, la jerarquía espiritual se retirará, y desde las altas esferas de conciencia apoyaremos la gran definición de cada ser de este planeta. Así, los siete sellos abrirán espacio para que los siete acontecimientos profetizados se cumplan, y la humanidad sea purificada de todos los desvíos que vivió a lo largo de los tiempos. Será en esa hora culminante cuando Cristo regresará. Les agradezco por escuchar con atención. Los bendice vuestra Madre María Rosa de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!